Pues ha salido la actualización 1.23 para todas las plataformas. Es una actualización enorme con muchos cambios y muchas mejoras. Se han añadido puestos de taxidermia en las cabañas de las áreas privadas en los tres mapas. Tenemos dos nuevas capas para el bisón, el bisonte americano albino y el lance de Alaska que será melanístico o negro. Se han añadido trofeos para Playstation y Xbox. Se puede resetear el progreso en el menú principal. Se puede viajar rápido desde los aparcamientos, que siempre es bueno, en los bosques de Aurora, las costas de Aurora, perdón. Se pueden cerrar los iconos de los tutoriales si se quiere. En el multijugador por fin se puede poner marcadores. Se ha mejorado el aspecto de los albinos. El pelaje del albino ya se puede diferenciar de los viejos, que a veces se confundían. Muy importante este cambio. Ahora los herbívoros y los depredadores no comparten los mismos horarios. Así que aseguraos de mirar en la Ciclopedia los nuevos horarios en los que se alimentan, beben y descansan. Porque ya no todos comparten los mismos horarios. Es un cambio muy bueno y muy importante. Se ha incrementado la distancia a la que se pueden ver los animales pequeños. Han solucionado el tema de que en los puestos de taxidermia las astas de los animales se metían en el techo o en las paredes. Cuando vas en posición acostada la cámara ya no se debe de mover tanto. Bueno, ya lo veremos. Se han incrementado las llamadas de los animales. Y se pueden oír desde mucho más lejos. Eso es muy bueno. Los animales también se asustarán menos cuando usemos la ballesta. Podemos seguir caminando de forma automática al instruir los catalejos. Han arreglado el tema de que no se mostraba a veces la información usando los catalejos cuando teníamos el sentido del cazador activado. Los animales ahora saltarán sobre el agua. Eso es algo que me apetece mucho ver. Han solucionado el tema de la sangre que desaparecía a veces cuando el animal, por ejemplo, se estaba escapando y desaparecía de la pantalla debido a la distancia. Y perdíamos el rastro de sangre, pues ahora ya no vamos a perder los rastros de sangre más, en teoría. Se puede volver a pausar el tiempo cuando salimos al menú principal. Los lobos no desaparecerán más a partir de los 500 metros. Y en general, algo muy importante también, los animales de las misiones que a veces no aparecían en las zonas, si habíamos cazado anteriormente por allí, habíamos aplicado presión, presión, o que habíamos cazado, pues ahora los animales de las misiones deberían aparecer donde deben. Y en general, estos son los cambios más importantes que han añadido. Y bueno, ha habido unas mejoras, en mi opinión, muy, muy importantes, como es que los animales no beben o todos a la misma hora. Por lo tanto, cuando viajemos por el mapa, no nos vamos a encontrar el mapa vacío desde las 9 hasta la 1 del mediodía, que no ves ni un alma. Y sobre todo, el incremento también en la distancia a la que podemos ver la información del animal usando el sentido del cazador. Y la distancia a la que podemos ver las burbujitas de los sonidos, etc. Vamos, todos unos cambios muy buenos y muy contenta, la verdad. Y que podamos poner trofeos en los tres mapas, en las zonas privadas, en las cabañas de las zonas privadas. Y bueno, si habéis completado las tareas requeridas para conseguir los trofeos en Playstation o en Xbox, si os desbloquearán automáticamente de forma retroactiva, como veis ahí. Y también se ha añadido, como podéis ver, desde qué distancia se pueden oír los animales ahora, es mucho más lejos. Esto hace las cosas mucho más fáciles, sobre todo en zonas boscosas. Podéis ajustar, por cierto, el sonido ambiente para no oír los pájaros que nos están dando, iba a decir una palabrota, la tabarra. Podemos ajustar el volumen, el menú principal, vamos a audio y ajustamos el volumen a nuestro gusto. Esto, eso es estupendo, porque a mí me daba dolor de cabeza el pájaro carpintero. Aquí podemos ver otra vez a la distancia a la que se vean los animales, mucho más lejos que antes. Y más a menudo, por cierto. Ahora podemos hacer sonido cuando atravesemos el agua, algo que es primordial. En un juego de esta generación, pues, que no hagamos miedo al pasar el agua, pues, ahora sí, hacemos sonido de chapoteo. Y se puede viajar rápido a los aparcamientos, en las costas de Aurora. Genial. Así nos podemos mover por el mapa, mucho más fácil, tenemos más puntos de viaje rápido, mucho mejor, estupendo, un buen cambio. Y bueno, las cabañas privadas, que podemos poner trofeos en todos los mapas, en los tres. En Aida de Bajo, en Transilvania y en las costas de Aurora. Y bueno, este ha sido el vídeo, esta es una actualización súper buena, muchas mejoras, el juego va en muy buen camino. Y esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima guía. Muchas gracias por verme y mucha buena caza a todos y hasta pronto. Chao, chao.